Claro que sí, todos juntos esta noche a su seco es el show, seguimos con el sabor, ¿le dice? Y levanta la cabecita mi amor Cuando me casé con un revarista Un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me cantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me cantara noche y día En la noche a la mañana el pajarito se casó Le pasó una cosa rara, yo no sé qué le pasó Como ya no tiene ganas la comida la dejó Pajarito que no pica, ¿para qué lo quiero yo? Por eso yo le digo así, así Cada rato le repito así, así Levanta la cabecita así, así Mueve, mueve la colita así, así Pica pajarito, pica, pica Pica pajarito, tu comida tengo lista Pica pajarito, pica, pica Si no te la comes, se la come cualquierita Pica pajarito, pica, pica Que lo que te pasa es levantar la cabecita Pica pajarito, pica, pica No dejes por nada que se muera la cosita Picale, 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 que síguene Picale, 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 que vuela Picale, 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 que síguene Picale, 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 picale y vuela Y con el sabor de la nueva moda Cuando me casé con el barista Un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me cantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me cantara noche y día De las noches de la mañana el pajarito se casó Le pasó una chusa rara, yo no sé qué le pasó Como ya no tiene ganas la comida Le dejó un pajarito que no pica ¿Para qué lo quiero yo? Y por eso yo le digo así, así Cada rato le repito así, así Le falta la comecita así, así Mueve, mueve la colita así, así Pica pajarito, pajarito, pica, pica Pica pajarito, tu comida tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica, pica Si no te la comes, se la come cualquierita Pica pajarito, pajarito, pica, pica Que lo que te pasa es levantar la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica, pica No dejes por nada que se muera la cosita Picale, 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 que síguele Pícale, pícale, pícale que vuela Pícale, pícale, pícale que sígueme Pícale, pícale, pícale que vuela Pícale, pícale, pícale que vuela Pícale, pícale, pícale que sígueme Pícale, pícale, pícale que sígueme Pícale, pícale, pícale que sígueme Pícale, pícale, pícale que vuela Pícale, pícale, pícale que vuela Pícale, pícale, pícale que vuela Pícale, pícale, pícale que sígueme Pícale, pícale, pícale que sígueme ¡Gracias!